El de los monstruos Hey yo ACBZWH Chester MC Pillaro Street Primero lo nuestro, díselo al resto Estoy colocado y este mi puesto Siempre tonesto, este mi gesto A mi me la suda si usted va molesto Con manifiesto, falso detesto, estoy descompuesto Vengo expuesto, si tengo apuesto Soy yo contra el resto, solo te digo a mierdas No me presto la calle, me espera, me escucha en la acera El ambiente pesado, este mi era Contrato en disqueras del rap, mi carrera No hay quien me pare, que venga cualquiera ¿Qué pasa colega? Su envidia es de perra Me sigue ladrando, este rap lo entierra, tu mierda es basura Usted no me aterra, dicen los aldeanos del rap El rap es guerra puta Mira como lo disfruta Mejor no discuta y cámbiate de ruta Deja de mentir al rap, ábrete puta Lo pongo violento, le sumo talento Me sobra el aliento, puro sentimiento Dejo a Ecuador orgulloso y contento Libre como el cóndor, vuelo por el viento Los tengo atentos de mi armamento En mi tiempo libre, esa bitch es concierto Regalo entradas para mis eventos Vamos a mi casa y te pago al momento Vamos, así es mi vida primo Voy creando el camino De sus reyes soy el asesino Los dioses del hip hop me han bendecido Haciendo buen rap a mis amigos Embalados por la calle nos fuimos Consume lo nuestro lo dijimos Somos Ecuador, no nos vendimos Entonces, tú quieres criticar mis frases Darle la contra a mis palabras Te hace falta una mente brillante Y carrera universitaria Sacarte un master De como llevarme la contraria Y no es por alabarme muchacho Sino que no tiene bases Pa' ensuciarla Para mis beboys Persona lo soy Y por esta nota Todo lo doy Soy un mal hablado Y con ella me voy No tengo condón Te lo hago por Detroit No suelto la rienda No No la suelto Sin pelo en la lengua Te quito la venda Te escupo verdad Esto me paga prenda Esto no tiene final Me sale lo cruel Lo pongo fatal Te doy un consejo Cuida su guial Mi hardcore conciencia En mi santo real Tengo un problema de sinceridad Dices que eres psycho Pero me da igual Yo solo soy Pablo sencillo tal cual Me gano la vida Haciendo buen rap Así es mi vida primo Voy creando el camino De tus reyes soy el asesino Los dioses del equipo Me han bendecido Haciendo buen rap Pa' mis amigos Embalados por la calle Nos fuimos Consume lo nuestro Solo lo dijimos Somos de Ecuador No nos vendimos Esto No es por fama Ni mujeres Lo hago por la cultura Que tu quieres Que yo no maquillo nada A mi no me esperes No me invento Historias de trenes Que para hacer conciencia Tienes que hablar claro Que la calle No es un cuento De hadas como crees ¿Quién tu eres? ¿Quién tu eres? El dueño de pillaro Pa' que te enteres Pa' que te enteres Crees en los monstruos Crees en los monstruos ¿Qué? Que si te enteres Dale conciencia Sar eres No te enteres No te enteres Crees en los monstruos Crees en los monstruos Saint Sin Guadillo